yo para mí vos te asustaste? no, yo no no! eso no fue un beso no me podés hacer esas cosas no, te lo tenés que ganar pero no tenés un beso si, amigo si, están trolls, que van a hacer? yo iría a casa a cambiarnos y vamos a Cuba fue si, directo